Hola a todos, bienvenidos, mis saludos correspondientes ¿Cómo se encuentran? Espero que todo es bien Nos encontramos en la carretera central llegando al puente Santa Anita y vamos a hacer uso de la línea 2 del metro de Lima y el Callao aquí estamos en los exteriores ya de la estación evitamiento de la línea 2 del metro de Lima y el Callao ya en este mes de abril, ya que la marcha blanca aún continúa vamos a descender acá en el paradero en la vista del paradero si, bajamos aquí en la estación muy bien, gracias y así, llegamos a los exteriores de la estación evitamiento para la izquierda la Panamericana Norte lado derecho Panamericana Sur y como repito la marcha blanca continúa, estamos hoy más de 2 de abril el año 2024 y vamos a hacer uso de nuestro primer metro subterráneo este es el puente Santa Anita como repito y como pueden ver la cantidad de usuarios hasta esta hora de la tarde prácticamente son las 5 de la tarde 5 de la tarde y vamos a ver cómo se encuentra a estas horas de la tarde y claro, vamos a hacer uso del metro de la línea 2 próximo tren dice en 2 minutos y medio el congestionamiento vehicular a estas horas de la tarde como pueden apreciar continúa y nosotros vamos a hacer uso nos quedan 2 minutos y medio aquí tiene la zona del prevestíbulo estás invitado a ver los videos anteriores que hemos realizado la línea 2 del metro de Lima y el Callao desde el año 2014 acá en los archivos acá en el canal y bajamos ya al vestíbulo exactamente 5 y 3 de la tarde están las señoritas orientadoras de la línea 2 y siguen llegando más y más usuarios por este lado también al fondo se encuentra también podemos decir el aviso el letrero ahí esa máquina como he dicho que avisa cuánto demorará en llegar el tren por ejemplo dice en medio minuto puede estar recibidos higiénicos y vamos a bajar ya para viajar justo ya va a venir ya llega ahí llega el tren Itachi hay que bajar con cuidado con sumo cuidado y por fin entramos a nuestro primer metro subterráneo la línea 2 del metro de Lima y el Callao a ver estamos partiendo acá de la estación evitamiento en dirección hacia la estación Mercado Santa Anita en un viaje que dura 7 minutos aproximadamente el aire acondicionado fenomenal se siente se siente el aire si se siente el aire cuidado 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 todos viajan felices contentos contentos felices de viajar aquí en nuestro primer metro subterráneo acá está el cambio de de riel acá pasa de un lado al otro y se nota ahí el movimiento hondiante aquí ¿qué es que Llegamos a la estación Óvalo Santa Anita. 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 Estas son las estaciones de la Línea 2 de Nato de Lima y el Callao. El Porto del Callao, Buenos Aires, Papagos Segundo y Subgentes, Canarias de Aguas, donde se va a proceder con la Línea 4, hay una estación de intercambios, Canarias de Navidad, San Marcos, L, El Alborado, Timo María, Parque Murillo, Plaza Valoría, Estación Central, los buses con la Línea 3, Plaza Albucapa, Caldallo, 28 de Julio, con la Línea 1, de Rosa Ion, circulación zapateriosa, invitamiento a la Santanita Plata Industrial, en el mercado de Santanita Vista Alegre, mejora la vasaja de Uruguay, con la Línea 3. Predestación, Servicio Magistral. Bien, las puertas del tren, y las puertas de la Andeh 2, Qué emoción, qué emoción el poder viajar aquí en la línea 2, vamos a ir a la parte delantera. Estas son las estructuras metálicas donde se van a colocar las maletas, mochilas cuando vengas de viaje acá, de la estación aeropuerto, cuando pase por la línea 4, cruce con la línea 2 y aquí vas a colocar tus maletas, mochilas cuando vengas de viaje, tanto turismo nacional e internacional. Todo el tren tiene estas estructuras. Y llegamos a la estación Mercado Santa Anita. Si quieres te quedas, pues si quieres nos vamos. Nosotros nos vamos. Bueno la gente viene corriendo, pero ya entrará o no entrará. A ver. Ingresó. Ya lo demás, ya no sé. Vamos a esperar 7 minutos. Hola, hola, saludos. Algunos están saludándonos. Se va el tren. Destino 7 minutos. Y se va el tren. Bueno, queda esperar. Nosotros viajamos y salimos 2 horas. Day and day. 5 y 13 de la tarde. y 13 de la tarde. Az, 6 y 13 de la tarde. cuáles. Gracias por ver el video. Y vamos a salir ya a los exteriores. Fuera acá, como pueden ver, está bueno lo que es el vestíbulo. Y este es el pre-vestíbulo. Descubre una nueva forma de moverse en la ciudad. Nosotros vamos a usar las escaleras. Gracias. 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 La mototaxi. Gracias. 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 Saludos para la línea. Hasta todos los amigos de la línea 2. Bien amigos. Nos vamos ya retirando. Muchas gracias. Por tu visita hasta este punto. Acompañarnos. Y nosotros ya nos vamos retirando. Muchas gracias. Y emprendemos ya el regreso. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.